hola bonitas bonitos me ha llegado a los oídos un proyecto precioso que se llama san valentí en el que os invitamos por favor a que seáis generosos con vuestra sangre donar sangre es súper importante donar sangre es donar vida y la salud es lo primordial por eso es el regalo más hermoso que lo podéis hacer a alguien así que del 14 al 18 de febrero vais a tener la facilidad en los centros educativos para poder donar vuestra sangre que nada yo lo he hecho un montón de veces y es un pinchacín que ni se siente ni nada y es algo demasiado importante así que por favor quiero a todos ahí donando y siendo generosos vale os mando mucho pesicos y visca san valentí